En eso, Costa Riga, en los últimos minutos ahí, llegaban más, yo tenía más posibilidad y nos quedamos, pero fuimos a hallarnos a triunfo. Bueno, la verdad que el conjunto de San Lorenzo encontró al comienzo del partido el penal, que lo convirtió Vila Hernández, después la bajonada se le vino, pero ustedes aprovecharon mucho en el segundo tiempo, ¿no? Sí, el segundo gol llega a un desborde del chino, la meta en medio y entra solo Nacho, la empuja. Bueno, ¿a quién le dedicás este triunfo y cómo ves? Y se lo dedico a toda mi familia que vino a ver, al Tobic, a los de arriba, y a mis compañeros principalmente. Bueno, gracias Lautaro y buena actuación. Bueno, muchas gracias.